Bienvenidos a una edición más del Noticiero del 13, la última de esta semana, esperando que se encuentren bien, que estén cuidándose como corresponde. El tiempo empezó el solcito, pero tenemos frío en nuestra ciudad, hay probabilidades de nevizcas, probabilidades de lluvias, así que qué mejor oportunidad que seguir quedándonos en casa, que como nosotros les recalcamos desde acá, es la única vacuna posible que tenemos hasta entonces. Nosotros compartimos los datos del tiempo a esta hora de la tarde. El cielo se encuentra cubierto, la temperatura máxima 10 grados, mínima de 2, vientos a 9 kilómetros en la hora con ráfagas de 12 del sector oeste, la presión en hectopascales 1017. Bien, así comenzamos el desarrollo de la información de este último día de la semana. Hoy viernes estuvimos charlando allí en la plaza de los próceres con Martín Astrada. Martín Astrada es un joven zapalino que empezó a incursionar en la música, tiene su primer material discográfico y nos comparte su historia en esta entrevista. Bien, nos encontramos esta mañana aquí en la plaza de los próceres porque nos encanta conocer gente que ama lo que hace, gente joven que se arriesga en esta época que no es fácil. Estamos con Martín Astrada, cantante, profe también y nos va a contar su historia. Martín, muchísimas gracias y bueno, bienvenido a TVCOP. ¿Qué tal Marina? Muchas gracias a ustedes por la nota y sigue empezando a ver qué pasa con el disco y tratando de hacerme conocer acá en mi ciudad. Bien, Martín, te fuiste a estudiar lejos y ¿qué pasó con el tema de la música? Sí, no tan lejos, acá a Cinco Saltos, en Río Negro y ahí empecé a hacer música, empecé a practicar con la guitarra, de acá me fui sin saber prácticamente nada y practicando se formó un grupo allá en Cinco Saltos, recorrimos escenarios y bueno, ahí me gustó realmente la música, es como que no tenía tan en cuenta antes y ahí empezaron a surgir canciones. ¿No habías descubierto tu beta artística? No, 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 acá nada, nada, nada porque terminé acá la escuela técnica y me fui a estudiar y todavía no sabía nada de música, no había practicado nunca antes con un instrumento, así que me fui con la guitarra a cero kilómetros y allá arranqué. Ah, qué bien. Martín, ¿cómo nace este disco? ¿Cómo sigue la trayectoria de la música al igual que, bueno, junto con tu vida? Y este disco lo empiezo a hacer, a grabar el año pasado porque me sentía con energía de hacerlo y porque si no lo encaraba el año pasado ya era como que ya iba a quedar, las canciones iban a quedar ahí y ya no iban a ser transmitida, o sea, el arte yo creo que no sirve para uno mismo, el arte hay que compartirlo y después se ve para quién sirve y para quién no, pero o a quién le guste o a quién no, pero el tema es compartirlo y quien tenga música para compartir yo creo que lo debe hacer, lo debe grabar y que quede. Así que lo lo empecé acá, lo terminé grabar en Neuquén y bueno, ahora está la presentación y ver qué pasa porque hacerme ver acá en Zapala, que conozcan esta beta artística también, ya que estoy solo por ahora, es que se conozca la música más que nada. ¿En qué estilo musical es el que el que presentas en el disco? Y en el disco es, tiene como género primario es el folclore, o sea, todas las canciones son de raíz folclórica, tienen base, el ritmo del folclore, pero como que no respeta la estructura bien definida en cuanto a letra, en cuanto, yo creo que se puede bailar, pero como que no se radia el círculo en cuanto a la estructura de los riffs, de los bailes. Bien, es más para sentarse una tarde a matear y escuchar los folclores. Me han dicho que es relajante, o sea, que es, por lo menos se deja escuchar. Para la ocasión, danza picaresca, no le mezquine al trago, que así se va la tristeza. Baila esta cueca, baila esta cueca. Raíz folclórica, tirando a melódico, si quiere, y por qué elegiste este género. Y porque cuando comencé, lo que más había escuchado y lo que más seguí escuchando después es folclore, si bien me gusta la música en general, pero es como que en la guitarra lo primero que salió es folclore, me rodeé de personas que hacían folclore, que me fueron ayudando, me fueron aconsejando, y es lo que más escucho también actualmente, es lo donde además cuando uno se sienta y se pone a pensar qué género es digno de hacer, y más acá en Argentina, yo creo que folclore es el primero que no ocurre. Ya sea, ya sea, por ejemplo, que elijamos el rock, también tiene su base en folclore, así que preferí empezar por folclore porque creo que es lo que más se puede defender. Bien, presentación del disco en época de pandemia, ¿cómo va eso? Y ahí, bueno, por suerte ahora estamos en la era digital también y estamos todos actualizándonos con el tema de la tecnología. Día a día se va mejorando, así que tenemos esa vía y después donde pueda llegar con el tema del disco en físico, trato de llegar, pero es difícil, es otra forma y nos tenemos que adaptar también. Bien, ¿hay alguna idea de presentarse, presentarte, no sé, en un vivo, en Facebook, en Instagram o hacer alguna movida parecida a la que se hace? Bueno, hoy habitualmente todas las presentaciones se hacen por las plataformas digitales. Sí, la idea es presentarlo en vivo por medio de la página del Facebook y también en Instagram, una vez que ya me acomode con el tema de las redes sociales, ya encararé eso, también para que salga lo mejor posible, una vez que le agarre la mano del tema streaming, encararlo por ese lado y presentar por esa vía la mayor cantidad de canciones, el disco. Martín, en esta aventura de presentar tu disco, de hacer conocer tu música, ¿te acompaña alguien o solamente vos y tu música? Por ahora solamente yo y mi música. En realidad yo, cuando grabé el disco, grabé las guitarras, las canciones son composiciones propias, el tema de los arreglos también. Así que el resto de los instrumentos que pueden llegar a escuchar son... todos fueron incorporados en Neuquén. Acá se grabó la maqueta y se terminó de producir en Neuquén. Así que... y ahora la espera estoy... la idea es hacer conocer el disco, las canciones y el músico que me quiera acompañar que se ponga en contacto. La idea es armar el grupo también. Bien, bueno, expectativas muchísimas. Nosotros desde acá, bueno, brindarte todo el apoyo y toda la difusión que acostumbramos a hacer con la gente que tiene ganas de hacer cosas en nuestra ciudad. Así que más que a disposición. Y obviamente que queremos escuchar tu guitarra. Tenemos un poco de viento entre solamente la guitarra y tu voz, pero está bueno que la gente empiece a conocer a Martín Astrada y su guitarra. Sí, el nombre artístico es Martina. Cortamos ahí el apellido. Bien. Y sí, la idea es aportar, es sumar nuevas canciones, engrandecer la cultura de acá de la ciudad y de la provincia y que viva el folclore. Bien. Martín, vías de comunicación, Face e Instagram. Sí, en el Face está la página que Martín Ast y en Instagram Ast, Martín Folk. Todos juntos. Bien. Bueno, para que la gente se contacte con vos o aquella persona que te quiera acompañar, aquel folclorista que quiera acompañarte, que es bienvenido. Sí, también está ya el disco, ya está en la plataforma, así que también lo pueden buscar por ahí y bienvenido sea. Bien. Bueno, ¿venta física del disco? Sí, también. Pueden enviar un mensaje ahí a la página y coordinamos, me trato de acercar y 400 pesos está el disco. Bueno, listo. Entonces la gente va a poder también adquirir tu disco físico y escucharte. Bueno, queremos escucharte también ahora. Muy bien. He visto la libertad envuelta en misterios Gracias. 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 Gracias.